regresarán estos vídeos muchas veces hacía los vídeos contando anécdotas de chispirito con su señor esposo a qué anécdotas de usted de mi edad tiene muchísimas anécdotas de hecho el 18 que viajó a brasil lo único que quieren es saber de mí de los programas de alguna manera sacar un libro alguna serie para cuando me está en este libro así es una larga trayectoria también sí también enturosamente empecé desde ya estaba yo en el teatro en el 68 yo ya estaba en el año entonces tengo mucha vida que contar nací en 1949 en México muy distinto y hay muchos en mi vida han transitado muchas personas y comunes justo de un México distinto usted hace una solicitud de que volvieran contenidos como los que hizo y que justo hablando en México distinto ahorita el contenido de televisión es muy distinto se hace una petición para que regresaran los programas de chispirito a la televisión pero yo no puedo hacer esa petición miren el problema cuando hay un producto tiene que estar el que va a comprar los derechos es como el que va a comprar una tienda tiene que querer comprar algo y tiene que pagar lo que vale el objeto en la tienda y esa es una negociación que no depende de mí claro en parte debería depender y debería yo ser llamada a la negociación porque fui co-doctor así es pero siempre me entero a todo lo pasado señora y que le dice a sus abogados bueno sabemos que el licenciado Pouce estaba sí el licenciado Pouce bueno yo le mando a él y pues ahorita le digo todo es todo es así de vago pero mucha gente me dice que por qué no lo pido pero lo peor de todo fue un rumor que alguien lanzó porque los rumores no surgen solos así es de que yo era la culpable de que no ofrecieran los programas de que usted fue la culpable de que perdón de que no de que los programas no estuvieran a nadie y eso no es verdad lo que más me duele de eso es la tontería si la gente va a lanzar un rumor o algo por lo menos que sea inteligente ¿cómo voy yo a prohibir una cosa así? pues no estoy peleada con mi bolsillo no estoy peleada con mi imagen y mi trayectoria ¿no? ¿quién quiere que no se vea lo? todo actor quiere que lo suyo esté en hogar al aire y además eso propicia eso propicia un ingreso claro no solamente por coautoría por coautoría debería existir un ingreso sabemos que vivimos en un mundo muy corrupto pero debería haber un ingreso por coautoría no por herencias no por herencias y luego también hay otro ingreso en las regalías o sea es absurdo que yo no quisiera es un ganar ganar es un ganar ganar todo actor todo actor cobra regalías claro es un ganar ganar para todos este o sea que ¿cómo puede lanzar un rumor tan tonto? oiga señores precisamente hablando pero es cuidadoso también de quien ocupa su imagen ¿no? ¿quién? ¿cómo? pero también ser cuidadoso de quien ocupa pues la imagen de Chispirito no te entiendo ser cuidadoso de quien ocupa la imagen de Don Chispirito los personajes que él hizo los programas al ser transmitidos los transmiten lo que él hizo señora me gustaría preguntarle con mucho respeto por su trayectoria por la gran persona que es pero recientemente el señor Carlos Brillagran volvió a soltar unas declaraciones ¿usted piensa tomar algún tipo de acción legal por este tipo de difamaciones? mira ni siquiera contesto esas preguntas porque vamos a ver él lanza declaraciones feas de ti no verdad como no es no tienes imagen no eres rentable no eres rentable no le sirve no le puedes dar promoción no habla de ella porque ella no le sirve de promoción no habla de otras personas o actrices porque no le sirven de promoción o sea que se está colgando de usted para que pueda volver a resumir esa es la palabra esa es la palabra se está colgando usted siempre que van a dar funciones a algún lado y necesita público lo cual quiere decir que soy una imagen muy rentable y un hombre muy rentable o sea que debo darle las gracias a ellos porque me están recordando que soy una imagen muy rentable pero debo decir otra cosa perdón que si los que hablan mal de mí supieran lo que yo pienso de ellos aún hablarían peor claro pero señor no sabe que me da gusto de que no la veo molesta sino lo toma con una serenidad y eso es lo que está proyectando claro estar tranquila y sereno sabes que eso lo dan los años tiene una desventaja en estos tiempos porque de pronto te vuelves adquieres experiencia y sabiduría en un momento en que ya no te sirve para nada en el que ya cometiste muchos errores de juventud no entonces también hay otra cosa no digo si yo pudiera vender todo lo que sé todo lo que he aprendido toda la experiencia y sabiduría uy sería yo millonaria claro señora y sobre todo porque sacar algo de pronto y se lo pregunto si hubo uno o no una relación con el señor yo no voy a hablar de eso porque te prestas a que yo sea promotora de la imagen de alguien que además no tiene ni un centavo de valía claro porque alguien que hace eso ni como persona ni como hombre no me pidas que yo haga y no te prestes tú tampoco ni tu canal no quieres hacerle gratuitamente no 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 se lo preguntamos precisamente para desmentir no tengo que desmentir nada tener una fuente fidedigna como usted no tengo que desmentir nada y menos tú te pondrías a desmentir por televisión si yo te acuso de violador de niños no verdad ¿por qué? porque al contrario solo harías en las instancias adecuadas claro pero en este caso no vale la pena ni siquiera eso en otra orden de ideas visitando el museo de cera nos dimos cuenta que está la imagen de chasperito muy bien ganada pero yo dije ahí hace falta todavía la figura de otra persona más que es usted no me muerto no me muerto en este país tienes que morir para que te reconozca nadie bueno hay gente que Eugenio Derbez está ahí está vivo Eugenio Derbez está ahí está vivo le gustaría que su figura de cera estuviera ahí bueno pero tienes que en la vida también todo depende de cómo te promuevas y qué clase de relaciones públicas tienes yo soy como bebé no? pero hace falta ser ahí sí ah bueno díganlo ustedes yo no me atrevería a decir pero si le gustaría ah claro que sí yo no me atrevo a decir oigan yo me riesgo eso qué factuidad señora Florinda sí sí lo merece sí claro tiene toda la trayectoria sí pero como se que se me hace una factuidad señora Florinda con el licenciado Guillermo Pou ya no hay nada laboral no claro que sí y cada vez que tengo solicitudes de alguna plataforma en revisa hasta los contratos de secrecía que son muy leoninos estrictos sí desde ahí empezamos eso de que tú presentes un proyecto y te ponga a meter tienes que presentarlo y firmar una serie de condiciones entre ellas que después de dos años no puedes presentar ese proyecto en ninguna parte así sea rechazado por ellos por Dios podrá asistir señora al próximo homenaje que tiene Edgar Vivar en España que nos comentó precisamente ayer Edgar Vivar se merece muchos homenajes y usted señora bueno sí pero ya lo todos queremos homenajes pero me preguntaste por Edgar Vivar y con mucho gusto te digo que es un gran actor una gran persona y no lo digo porque sea un gran amigo no eh lo digo porque aparte de que es un gran amigo y lo quiero muchísimo claro lo es realmente lo es es una gran persona se merece por todos lados un homenaje y yo se lo haría muchas gracias señora muchísimas gracias